Se dice que en el 2030 desaparecerán más de 70 profesiones que hoy conocemos, incluyendo, entre otras, la de los abogados. Vamos a analizar qué sucede para esta futura revolución industrial. La profesión de abogado desaparecerá para el año 2025. Algunos dicen que para el año 2030. ¿Cuál es ese panorama? ¿Qué hacer para evitar la extinción de los abogados? Hemos podido notar, como medios importantes, entre ellos Forbes, que es una revista influyente en el medio empresarial, que para el año 2025 muchas profesiones, incluyendo la de abogado, desaparecerán, estableciendo que el 45% de los puestos de trabajo serán reemplazables porque viene la cuarta revolución industrial que reemplazará todos estos oficios con tecnología. Se dice que esta cuarta revolución industrial ya está en marcha y que al menos 140 millones de trabajadores serán desplazados y la gran parte de los empleos que conocemos hoy serán automatizados y muchos otros desaparecerán definitivamente en esta cuarta revolución industrial. Que los empleos que ya están siendo reemplazados por estos robots son los de carteros, con la aparición del correo electrónico, el de los cajeros de bancos por cajeros electrónicos y asimismo las personas dedicadas al telemarketing. Hoy existen robots que cumplen estas funciones también. Que el comparativo entre lo que cuesta el desempeño de un empleado es el 50% de dicho costo. Es decir que estos robots están cumpliendo nuestras funciones, costando un 50% menos de lo que se paga a estos empleados. También se afirma que por cada bots se pierden 3 empleos y que en trabajos de oficina estos bots pueden suplantar hasta 12 empleos. Que los trabajos que hoy día ya se están automatizando bajo la inteligencia artificial AI y RPA son los de social media, abogados, contadores, traders, que son operadores de bolsa, médicos, choferes. Incluso hoy día está reemplazando labores que nunca se pensaron que pudieran desempeñar un robot, como aquellos consistentes en poetas, diseñadores, escritores, inventores, trabajadores científicos, barman, empleados de restaurantes de comidas. Como están las cosas en el día a día de un profesional y en el caso de los abogados, existe la tecnología suficiente hoy, al menos para reducir los tiempos de los diferentes procesos judiciales, reemplazando las horas que se utilizan en redactar escritos como sentencias y autos con tecnología bots, y también a través de medios virtuales diferentes. Pero aún no se toma conciencia de esto. Existe una herencia de la operación del derecho de una manera muy tradicional y artesanal. Pero aunque no lo queramos aceptar, somos reemplazables en muchas de las actividades que ejercemos los abogados hoy día y cualquier otro profesional. Parece ser que el Código General del Proceso en Colombia, que es el que dirige como madre del procesal, incluso está más adelantado que los mismos abogados en su ejercicio, puesto que allí ya se contempla la actividad profesional de un abogado a través de la mensajería de datos y los medios virtuales. Pero ni los abogados ni los despachos judiciales aún toman conciencia suficiente de esto, que en realidad es una ventaja que terminaría favoreciendo la congestión judicial. Así pues como se encuentra el panorama hoy día y el futuro digital que se avecina, deberán nuestras universidades y nosotros como profesionales y como abogados adaptarnos a estos nuevos cambios y buscar un énfasis en lo tecnológico, en lo virtual y en lo robótico. Las universidades deberán implementar una materia que se denomine emprendimiento y tecnología para que de esta forma los futuros profesionales del derecho no sean sorprendidos por los avances de la ciencia y tampoco sean reemplazados ni automatizados por estos robots. Estimo que de todos estos empleos que se perderán, nacerán unos nuevos que los reemplazarán. Se me ocurre que los profesionales de todas las áreas en vía de extinción mutaremos y nos reacomodaremos a las actuales profesiones bajo estos parámetros futuros llamados robots. Se tratará entonces del resurgir de nuevos empleos consistentes en la supervisión y calidad de los servicios, manufactura y mantenimiento de las inteligencias reemplazantes de las profesiones u oficios que desaparecerán, pues las máquinas siempre presentarán fallos y requerirán de labores que no las dejen operar como ruedas sueltas. Además, presentarán virus, requerirán mantenimiento de los software, supervisión en la alimentación de las plantas de energía que utilicen. Siendo visionario, podría ser que en un futuro lo que sucederá con estos oficios en vía de extinción es que tendrán que adecuarse a la inteligencia artificial, como ya lo dijimos. Ya no habrán simples abogados, sino abogados que operarán a través de la inteligencia artificial, como cuando los humanos pasamos de las máquinas de escribir y adaptamos nuestros oficios a través de computadoras y correos virtuales y ya no físicos. Para subsistir en el 2030 o 2025, si queremos ser más cercanos, debemos adaptarnos al universo digital y en adelante seremos ciberabogados y en otras profesiones ciberingenieros, ciberconferencistas, ciberconductores. El futuro es ahora y nos estamos preparando para él. Así pues, que para ser un abogado que no se extinga en el futuro, con esta revolución industrial, la cuarta revolución, tenemos que adaptarnos al cambio y el cambio más importante es que debemos dominar el mundo virtual. Sin el mundo virtual vamos a extinguirlos y no solo los abogados, también ingenieros, también conductores, también médicos. Muchas profesiones desaparecerán si no nos adecuamos de una vez a la tecnología. Los robots nos reemplazarán, pero ¿quién controlará esos robots? Es la pregunta. Entonces en eso tenemos que enfocarnos. Así que si hoy no se está trabajando en ese sentido universidades, empresas, firmas de abogados, firmas de ingenieros, clínicas, si no estamos hacia ese rumbo, vamos a desaparecer. Así que el llamado es, hoy mismo comienza a prepararte en el mundo virtual, el mundo del futuro, el mundo de la cuarta revolución industrial. Un saludo y hasta la próxima.